... Buenas noches, bienvenidos a la novena edición de Flamenco en Vallecas. Allá por el año 2004 empezamos siempre con un recuerdo entrañable al gran artista, actor y canzonetista y gran artista flamenco Angelillo y así seguimos acordándonos de él, acordándonos de Vallecas en definitiva. Quiero agradecer a todo el personal del teatro, a los técnicos y, cómo no, a la organización del Ateneo Republicano de Vallecas y el apoyo de Telecá, que hacen posible con un gran esfuerzo, porque esto sí que es hacer un festival de flamenco sin red. Sin ninguna ayuda de nadie y organizado desde la base. Esta noche vamos a empezar con un artista de aquí, del barrio, que cada año va avanzando más en su carrera de artista, en su carrera de cantaora. Acaba de venir ahora de una gira con una compañía de baile por Kazajistán y viene acompañada por el maestro Juan de Madrid. Quiero que la reciban con un fuerte aplauso a Nati de Vallecas. Gracias. 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 Le fueron dando a mi cuerpo y a mi cuerpo y a mi cuerpo y a mi cuerpo y a mi cuerpo hay que diga lo que no no quiero ¡Ay, yo perdí mi! ¡Ay, yo perdí mi libertad! La prenda que es... ¡Ay, yo perdí mi libertad! 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 Y hablo con mi Dios Y le digo Y hablo con mi Dios Y le digo Cuando me meto en mi cama Y hablo con mi Dios Y le digo Que me va de ser mentira Lo que tú haces conmigo Que mentira me parece Lo que tú haces conmigo Ay, precesita En la cárcel yo me hallaba Ay, precesita En la cárcel yo me hallaba Ay, carcelero Si yo me muero Ay, ay, que no me tape en mi cara Ay, ay, que no me haces conmigo Ay, ay, que no me haces conmigo A un santo Cristo de acero O le hice de que llorara A un santo Cristo de acero O le hice de que llorara Y cuando el santo Cristo de acero Y cuando el santo Cristo de acero Sería de carne humana Y al guruguru Y al guruguero Yo no me caso Porque no quiero Yo no me caso Mi cantar Vuelva a planir Y aguda espina dorada Quien te pudiera sentir Y en el corazón cavada Que te convenga O no te convenga Si no tenías intenciones De quererme Ay, que dime ¿Por qué tienes tan maligina lengua? Si no llevabas pensamiento De quererme Ay, que dime ¿Por qué tienes tan maligina lengua? ¡No te spéis women! De quererme Ah, que qué toca bien Y cuando venga mi madre, mi madre venga, yo voy a verte. Y cuando venga mi madre, mi madre venga, yo voy a verte. Yo a ti te quiero, gitano, hasta la muerte, hasta la muerte. Yo a ti te quiero, flamenco, hasta la muerte, hasta la muerte. Triana, Triana, qué bonita está Triana. Qué bonita está Triana, qué bonita está Triana. Cuando le ponen al puente la banderita republicana. Cuando le ponen al puente la banderita republicana. Los gitanas son primores, que los gitanas son primores. Le hacen a la gitanas, allá en el pelo, caracoles. Le hacen a la gitanas, allá en el pelo, caracoles. Que no me riñas, ni me riñas, que no me riñas, ni me hables. Que ni me pinto, ni me lavo, ni me pongo colorete. Y hasta que venga mi novio de la feria de algún jete. Que ni me pinto, ni me lavo, ni me pongo colorete. Y hasta que venga mi novio de la feria de algún jete. Buenas noches, sé que hay muchos conocidos. Estén un poquito por malagueña. Luego a lo mejor nos metemos en abandonados y esas cosas. Buenas noches, sé que hay muchos conocidos. Buenas noches, sé que hay muchos conocidos. Buenas noches, sé que hay muchos conocidos. ¡Aleluya! ¡Ah, y se le envié! Porque Dios quiere Las caritas que yo te escribo ¡Ah, y se le envié! ¡Ah, y se le envié! ¡Ah, y se le envié! Porque Dios quiere Que no me quiere ¡Ay, de mí! Te andas burlando ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ah, y se le envié! Gracias. 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 Pues alguna cosita del disco de Juan y mío y bueno pues el disco se llama navegando que tenemos ahí por si alguno quiere sé que muchos de vosotros lo tenéis y que pues habéis disfrutado con nosotros el camino también de ese disco y bueno pues navegando para todos vosotros. Gracias. 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 Vamos a terminar con un par de fandanguitos para todos vosotros. Ha sido un placer estar pues aquí en este barrio y con esta gente. Gracias. 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 Gracias.